¡Gatachok! ¡Gatachok! ¡El mejor programa de TVN es su habitación! ¡Gatachok! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para mi fiel seguidor Ivana Roja, su gatita, con el programa Gatachok, ya estamos a un paso a cumplir once años a través de Cablemas, RécordTV, Chimbote, Guaraz y por supuesto en todas nuestras redes. Hoy tenemos dos grandes invitados de lujo internacionales que además están lográndose adentrarse en el corazón de muchos seguidores, porque tienen muchos. Uno es del hermano país de Colombia, como es Jan. ¿Cómo estás Jan? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hoy un placer estar contigo, qué linda. Gracias por tu espacio. ¿Cómo vas? Feliz de estar con ustedes que ahora vamos a conocerlos más todavía y por supuesto estamos aquí con Mitálico Mexicano. ¿Cómo estás? Ese corazón, esa voz melodiosa, guapos y talentosos. Gracias. Muy, muy contento. Muchas gracias. Y qué bonito, los felicito, quiero partir el programa con lo que se están haciendo, están sumándose a una labor muy social, un concierto benéfico del 7 de agosto de esta reconocida actriz como es Mariana Swan, que ya tuvimos el honor de recibirla. Hace muchísimos años yo tuve el privilegio de trabajar en una fundación donde ella vino a ofrecer un concierto también acá. Ella siempre está relacionada a los eventos benéficos y ustedes también. Es su primera vez, yo desconozco, por eso le pregunto, ¿primera vez que participa en un evento de esa envergadura que tiene proyección social? Me responde cada uno. Empezamos con Jan. Sí, mira, para ser honesto, bueno, yo vivo en la Ciudad de México. Yo me radiqué hace dos años y me he ido acá y qué bonito que tenga que compartir tarima para esta causa benéfica, ¿no? Entonces, el compartir tarima con grandes artistas como Vitálico, como la Sonora Dinamita, como Mariana Ciudadani, es algo que cualquier artista lo quiera y qué bonito que pueda ser parte de este evento que se realizará el 7 de agosto. Lo bonito también de este evento, vamos a ayudar a niños con cáncer. Va a haber variedad musical dentro de este concierto, pues yo soy artista que canta música urbana, Vitálico, música pop, la Sonora Dinamita, Cumbia, Mariana Sabana también. Entonces, va a ser algo muy familiar que la gente va a poder disfrutar y más que la gente tenga en cuenta que es para beneficio de otras personas, por ejemplo, para los niños con cáncer. Esto no es sin ánimo de lucro. Vamos a apoyar a la gente que tiene cáncer. O sea, no es solo el COVID de lo que estamos viviendo en el mundo, sino que también hay otras personas que sufren otro tipo de padecidades. Por ejemplo, lo que te digo, gente que está sin trabajo, gente que no ha comido. Así es. Gente que gana su platita día al día y que no tiene los medios para poder subsistir. Y es muy bonito lo que ustedes están haciendo. Igual acá en Perú también se está haciendo una serie de actividades para poder ayudar a las personas más vulnerables, ¿no? Que no tienen el poder clasitivo. Y tratar de generar conciencia, ¿no, Vitálico? De que la gente, pues, apoyen con un granito de arena. Coméntame tú, por favor. Definitivamente. Sabes que a veces uno no puede ayudar por todos lados y eso se entiende, ¿no? De repente, por ejemplo, nosotros no sabemos dónde apoyar, cómo hacer, intentamos hacer siempre lo mejor. Con la música sabemos que también es un gran elemento que ayuda a muchas personas, ¿no? Siempre nos escriben en redes sociales de cómo la música les ayuda, cómo la música... Pero sabemos que podemos hacer un poquito más y ahora uniéndonos a esta causa social. Yo también por primera vez participando creo que es muy loable, creo que es algo muy gratificante. Y también que es a través de un concierto qué es lo que sabemos hacer, qué es que nos llena. Y un concierto virtual, que también es algo como bastante nuevo, una cosa que se disfruta de una manera distinta, que hoy en día, gracias a la tecnología, nos permite llegar hasta a cualquier lugar del mundo, básicamente, ¿no? Entonces eso también es algo muy, muy, muy padre. Sí, y la pregunta para ambos también. Ustedes son cantautores. Compone sus propios temas, ¿no es cierto? Sí. Me gusta, de verdad, los acabo de escuchar. Empecemos contigo, Itálico. Y sin saber, es un tema muy romántico, pop romántico, ¿no? ¿Siempre has cantado ese género? No, yo tengo una banda también que aquí en México he leído bastante bien, que se llama Comisario Pantera, que también ha tenido producción internacional. Justamente la pandemia nos detuvo de ir porque este año visitábamos Perú, visitábamos Colombia, visitábamos Chile, Paraguay, también íbamos a estar. Bueno, nos tuvimos que detener. Pero el género rock está también en mi sangre, pero me encanta mucho la música. Yo soy de las personas que no creo que haya géneros, que simplemente la música habla como tal. Nos une. Estoy súper contento de este evento porque ahora voy a estar con Gian, que es urbano, con Mariana Cevane, que es regional, que es tropical y pop. Yo siento que así debería ser la música y así deberíamos ser como humanos, ¿no? Siempre unidos. Es un buen tema. Me gusta muchísimo. Me gustan mucho las canciones cuando tienen mucho contenido. Y también te felicito, Gian, porque por lo general siempre tenemos una idea. Nosotros, bueno, yo como periodista tengo ya 38 años de carrera, de producción. Siempre decimos que la música de antes es mucho mejor porque hay contenido. Pero me gusta tu propuesta, coleccionista. ¿Qué te motivó? ¿Qué te inspiró? Porque la verdad es que me gusta mucho la interpretación que tú haces, ¿no? Sí, mira, yo siempre, bueno, yo llevo en la música más de seis años y para ser honesto, yo comencé cantando y adecuando mi voz para música pop. Yo vengo de familia de artistas y yo creo que el plus de darle a la música urbana es esta forma de interpretar, ¿no? El color de mi voz es algo muy de como si fuera música pop o algo con ese tipo de interpretación y fusionarlo con lo que es la música latina. Yo creo que le da como un sabor diferente a lo que es el género urbano y lo que muchos artistas ya posicionados hacen. Entonces, yo creo que la música es el lenguaje, ¿no? Yo siempre he dicho que pa' gustos los colores y así es la música. Hay gente que le gusta un contenido mucho más profundo o hay gente que le gusta un contenido mucho más ligero de procesar. Y eso es lo que intento mostrar en las músicas y las canciones que hago. Entonces, hay canciones donde tengo mucho contenido, hay canciones que son muy comerciales, hay canciones que son mucho más ligeras de procesar. Entonces, coleccionista es un tema que es muy ligero de procesar, pero con una interpretación como si fuera de música pop. Entonces, le ha ido muy bien al tema en todas las plataformas digitales. Pueden escucharlo. Gracias. Por supuesto. Me gustaría que, bien, aprovechemos que vamos a estar en todas mis redes para que apelando un poco a ese potencial de voz que tienen ustedes cada uno con su propia personalidad, con ese registro que me encanta. Cántame un papel, solo un fragmento chiquitito, chiquito de cada uno de sus temas para dejarlo acá hecho en el programa con Gata Show, ¿te parece? Empecemos contigo ya. Bueno, hay una canción que quiero que escuche que se llama Cántame un tiempo y dice... Dame un tiempo, yo sé que cometí el error, pero soy de ti. Si pecaron a Danieva, ¿qué esperas de mí? Me declaro un pobre infeliz sin tus besos, sin tu amor. Qué lindo, maravilloso. De verdad, cómo me encanta tu voz, de verdad. Dios te ha bendecido con esa voz. Ya que hablamos de voces maravillosas, tú no te quedes atrás, Vitálico, por favor. Quiero que me susurres al oído virtualmente, claro, ¿no? Claro, esta canción refleja mucho la manera en la que siento, en la que consigo el amor. Se llama Y sin saber, porque no soy una persona enteramente romántica, pero siento que sé querer. Y yo sé que hay muchas personas que somos así. Y sin saber amar, me quedo enamorado de tus ojos, envenenado con tu voz. Si me alejé de ti primero, quise probarte ser sincero, pero vivir sin tu calor no puedo. Qué bonito, chicos. Definitivamente este año, a pesar que estamos... Bueno, yo pienso que son lecciones aprendidas del tema de la pandemia. Hay que rescatar de lo que estamos viviendo todo lo positivo. Y redescubrirnos y adaptarnos, ¿no? Porque la música no se puede detener. Finalmente, señores, desearles a ustedes de parte de Mi Perú, de toda la prensa, lo mejor tiene mucho potencial. Esperemos prontito tendernos aquí en nuestro país también, ¿no es cierto? Para que puedan deleitar a muchísimo de nuestros seguidores y tengan muchos más adectos. Hagan la invitación de este gran espectáculo que es el 7 de agosto, al lado de una grande como es Mariana Swan. Y por favor, una de más, comparta sus redes. Claro que sí. Bueno, mi gente, quiero invitarlos a todos, a todos que no se pierdan este concierto, el 7 de agosto a las 9 y media de la noche. Puedan tener el acceso a los boletos por la página iticket.com.mx. Ahí podrán adquirir su acceso. ¿Quieren ver lo del flyer? Pueden seguirnos en las redes sociales. Ahí tenemos toda la información. A mí pueden seguirme en Instagram como arroba guiamusic, G-U-I-A-N music. Ahí pueden ver ya lo que he posteado y ahí está el link para que puedan adquirir el acceso al boleto. Está súper barato. Son 199 pesos ya, todo incluido, para que disfruten de este concierto. Súper agradable. De hecho, va a ser apostiósico, no te preocupes. Claro que sí. Vamos, Vitálico, tú no te quedes atrás. Mis redes sociales me encuentran como arroba vitalicomx en todas las plataformas digitales. Ahí pueden disfrutar de la música que hago. Voy a lanzar un próximo sencillo la siguiente semana. Así que súper, súper pendientes y muchísimas gracias por el apoyo. Como le dijo Guian, nos vemos este 7 de agosto a las 21 horas con 30 de la Ciudad de México, tiempo de Ciudad de México. Y el boleto, como lo dijo, pueden adquirir a través de iticket.com.mx. Y el valor aproximado son, para que hablemos, son como 5 o 6 dólares. Entonces, es bastante, bastante asequible. Asequible. Y recuerden que esto es con causa, que es un concierto que no es para beneficio nuestro, sino para beneficio de otras personas que no necesitan mucho. Así que, nada, hagan su menú, preparen su botana, inviten a los amigos que consideren y nos vemos este 7 de agosto. Muy bien, Vitálico. Muy bien, Jan. Los felicito. Una bonita labor que vienen realizando. Dino de todo encomio. Los felicito. De verdad, qué bonita manera de hacer un buen marketing ayudando a nuestros hermanos. Y, en verdad, todos tenemos que estar muy unidos. Espero, en verdad, prontito tenerlos en nuestro país. Los felicito. Y, bueno, ha sido un gusto enorme de estar con ustedes. Ya coordinaré con Rodrigo para tener una oportunidad de salir en vivo también a través de Instagram, que es riquísimo, ¿no? O sea, conectarnos con todos nuestros seguidores en vivo, ¿ya? Un besito para cada uno. Un gusto enorme, de verdad, de tenerlos acá. Me tengo que decir que les vaya bien. Muchos besos maravillosos.